O hacer todos mis posts en inglés, yo siempre prefiero hacerlos en español. Y bueno, hablabas un poquito de relación, de cómo le dices los ejercicios, de cómo le dices míicamente... Bueno, te digo que yo soy el... Luego mi mujer me dice, ya déjala en paz, déjala que hable tantito, una que otra palabrita. Me habla en inglés y le digo, no, no, te entiendo. Y es para forzarle a que hable español. De verdad, habla muy buen español, pero siempre estamos de poder hacerlo mal. Gustavo y María, aquí los dos. Gracias, qué linda. Gracias. Por todo tu trabajo que por ahí habites en la sala. Sí, Gustavo. Sí, gracias. Una solo, por favor. Muchas gracias. 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 Una, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Listo? OK. Una más, por favor. Gracias. Gracias. Gustavo en Santa Lucia, y a Smile, y a otro equipo, por favor. La lengua española, creo que hacía mucha falta porque en esta ciudad, en esta ciudad, aquí arriba, Gustavo, aquí. No nada más en Estados Unidos, en el mundo. Entonces, usted, ¿crees que ahora todos quieren cantar en español? ¿Otra vez aquí, Gustavo? O sea, Bad Bunny es el número uno a nivel mundial.